Como estrigueña tu piel, tu corazón sonriente Como tu boca candente, así te quiero mujer Y ahí en tus ojos negros pinto el sol Tu alegre en tu sonrisa y tu pelo en la brisa de oro Mis sueños trenzo, te quiero Por ti yo soñé mi amor Me paso el día pensando Y por la noche soñando Como estrigueña tu piel, tu corazón sonriente Como tu boca candente, así te quiero mujer Y ahí en tus ojos negros pinto el sol Lo alegre en tu sonrisa y tu pelo en la brisa de oro Mis sueños trenzo, te quiero Por ti yo soñé mi amor Me paso el día pensando Y por la noche soñando Oh no le lo 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 Que de tus ojos le abra tu boca y a tu boca le hice sentir Lo que guardaba aquí en mi pecho y solo despertó por ti En tu pelo tejí mil sueños y en tu aliento sembré un clavel En tu cuerpo hice mi cobija y mi sabana fue tu piel Te quiero Por ti yo soñé mi amor Me paso el día pensando Y por la noche soñando Porque te quiero Y por la noche soñando Porque te quiero Porque te quiero mamá Ven, 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 ven pa' que vayas Te quiero Dios, te quiero Dios mamá Y yo te adoro Quiero Dios, mira que hoy yo te canto Oye mi rubia te canto Niña, aquí te canto mamá Mira, mira, mira que hoy yo te canto